Corrientes No hay porteros ni vecinos, adentro coger y amor Visito que puso madre, ciano estera y velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de portera Que no mande el agua y todo a media luz, a media luz los dos A media luz los dos, a media luz los dos Y todo a media luz, que brujo es el amor A media luz los dos, a media luz los dos Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso extensor No hay porteros ni vecinos, adentro coger y amor Visito que puso madre, ciano estera y velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de portera Que no mande el agua y todo a media luz, a media luz los dos A media luz los dos, a media luz los dos Y todo a media luz, que brujo es el amor A media luz los dos, a media luz los dos Y todo a media luz, a media luz los dos A media luz los dos, a media luz los dos Y todo a media luz los dos, a media luz los dos Y todo a media luz, que brujo es el amor A media luz los dos, a media luz los dos